Dios les bendiga esta mañana, hermanos, pónganse de pie y bienvenidos a la casa de Dios. Esta mañana estamos contentos que Dios nos da la oportunidad de estar aquí. ¿Y cuánto se goza con la lluvia que Dios ha mandado? Amén. Dios está mandando una lluvia sobre esta tierra y también hay una lluvia espiritual que viene sobre nosotros, amén, que el Señor quiere mandar sobre nosotros en esta mañana. Aleluya. Cierren sus ojos y vamos a orar. Dios de la gloria, te damos gracias esta mañana que tú nos das esta oportunidad de estar aquí. Aquí estamos, Señor, con nuestro corazón ya dispuesto para honrarte, para glorificarte. Gracias porque tú nos das, Señor, este privilegio de estar aquí en tu casa, privilegio que no muchos tienen, pero a ti te ha placido dándolo a nosotros, Señor. Y aquí estamos, nos entregamos a ti, nos rendimos a ti en adoración y en alabanza, Señor. En el nombre de Jesús reciba, Señor, lo que traemos para ti esta mañana. Amén. Aleluya. Denle un aplauso, Señor, y comenzamos. Yo me he dado cuenta en mi vida, en mi vida, en mi vida, yo me he dado cuenta en mis sueños, que no existen, que no existen, que no existen. No eres el motivo, porque no vivo, y no existen. En el video de Jesús reciben, que no existen, que no existen. Mi corazón es tuyo, mi corazón es tuyo, mi corazón es tuyo De mi consumo y todo lo que soy Mundo no se presenta tu virgenza y su gloria Mundo no se presenta tu virgenza y su gloria No nada se compara lo que tú das Lo que tú me das es algo sobre tu lugar Tengo vida, tengo llores, tengo amor que pueda tener Mi vida fue tuya, mi vida te doy, mi corazón perdida en la hora de hoy. Llevo un estudio, todo te doy, te digo suerte todo lo que soy. Llevo un estudio, todo te doy, te digo suerte todo lo que soy. Llevo un estudio, todo te doy, te digo suerte todo lo que soy. Llevo un estudio, todo te doy, te digo suerte todo lo que soy. El tiempo es tuyo, no es tuyo El que consume todo lo que es el sol